Amigos, para que la chelita se convierta en sangre, señores, saludita de la buena, maestro, complaciendo Vamos a conocer a la familia Macario, que ya venga Don Santos Méndez, familia del número 21 Hoy es la familia Macario también, el 13 de octubre, estaremos con ellos, de los más recientes, las rancheritas Para Don Manuel Morales también, así que vamos a conocer Esa para todos los abandonados Esa es para todos los abandonados Me acompañan a cantarla ahí Para que se desahogue Para Susy González ¿A qué yo te hice? Porque mi amor me ha perdido ¡Venga fuerte, fuerte! Más fuerte, más fuerte, más fuerte ¿Cómo dice? Se fue muy lejos de mí Más fuerte, más fuerte Ya nunca, nunca volverá Y sus recuerdos me los dejó Adiós, chatita, ya me voy Me voy muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volveré Y tus recuerdos me olvidan Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro Porque conmigo ya todo terminó Y como gritan los hombres Así se gritan, papá Y ayuy Más fuerte en la bulla de los hombres Casi todas las noches Están en mis recuerdos Quiero echarle al olvido Pero no quiero hacerlo Me miro caminando A mi lado esperado Como el día y la noche No puedo separarte Me anheló Todos mis recuerdos Quisiera hasta ignorarte Aquí es mi sentimiento Como dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Qué? Más fuerte, más fuerte chihuahua ¿Cómo dice? Te cruzaste en mi camino Destino cruel, destino cruel Destino cruel Porque hoy estás conmigo Ya no quiero tus recuerdos Pero se quedó conmigo Para el compadre Romero Suamante ¡Uuuuh! ¡Mis amigos! ¡Saludcitos de la nueva! ¡Saludos! ¡Alto! ¡Arriba los que están cheleando como yo! ¡Feliz aniversario amigo Toluca! ¡Eso! ¡Felicidades de Tolonga! ¡Felicidades de Tolonga! ¡Un año! ¡Eso! ¡Felicidades de Tolonga! 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 Yo tomo cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy con las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es torta, a mí que también la veo Y el día que yo me muera, lo voy a llevar Hay que darle la vida Lo que pasó en ese mundo, nomás el recuerdo queda Ya muero ¿Qué nos llevamos compadre? No nos llevamos nadita de nada Ya caí nomás compadre Ya después te preguntan No nos llevamos nadita de nada, 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 nada Ni la casa, ni el carro, ni el jaime, nada de nada Hasta las caseras se quedan Ni las cámaras compadre Ni las cámaras compadre Ni las cámaras, las producciones El equipo, las bocitas, los poderes Y toda la fama, las caseras El seis se quedan El seis se quedan Y es que nos ponen uno a la orilla de la caja Si no, nada Y la casa de tres niveles La casa de tres niveles Nada se queda para la ley La carreta de tacos Y la carreta de tacos Nada nos llevamos compadre Eso se queda para el lechero Si no nos ponemos las piezas Los billetes de oro compadre No más lo que hay en este mundo No más un muro de bien Y que vengan mis veinte viejas Pero viejas amistades Vaya mis amigos cambiaron de vida